Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy yo otra vez TF Coyote F1 y ahora vuelvo a la acción con otro video review sobre uno de mis autos de colección y bueno, ahora el que están viendo ahora en pantalla es uno versión Mayorette y es mi primer video review sobre un vehículo versión Mayorette y bueno, ahora el turno en esta oportunidad es para el Peugeot 206 del World Rally Championship o como se conoce por sus acrónimos como WRC año 2003, más bien del Rally de Monte Carlo del 2003 versión Mayorette y bueno, pongo la cámara aquí y vamos a empezar bueno, aquí lo pueden ver, ¿qué les puedo decir sobre este auto? bueno, como pueden ver es de color rojo y recordemos que en esos años Peugeot fue auspiciada por la marca tabacalera Marlboro la marca tabacalera de Estados Unidos y bueno, podrán darse cuenta que es de color rojo y pueden ver por ejemplo entre su detalle, ahí dice, ahí tiene el logo de la marca lubricante Total una marca lubricante francesa podrán darse cuenta que ahí en el parachoque dice Michelin, la marca de neumáticos el logo de Peugeot, las luces el logo del Rally de Monte Carlo del año 2003 ahí pueden ver en el radiador dice grabado 206 el logo 206, un número 1 recordemos que este auto fue manejado por fue manejado por el finlandés Marcus Gronholt quien recordemos en el año 2002 fue campeón del Rally Mundial ahí dice Clayron, Clay, 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 Clayrion eso quiere decir Clayrion una marca de electrónica Total ups, se me cayó ahí pueden leer un número 1 ahí hay un toma de aire, una cámara de una cámara on board ahí dice Sparko acá estos mismos detalles ahí tiene unos logos que no alcanzo mucho a ver acá pueden darse cuenta que ahí dice Michelin Total una X ahí el spoiler podrán darse cuenta que las ventanas son de color negro los espejos retrovisores lo limpia para brisa increíblemente bueno este modelo de auto de rally además pueden darse cuenta que las suspensiones tienen movimiento y además rueda sin ninguna dificultad, sin ningún problema y ahora vamos a hacer un comparativo por ejemplo aquí lo tenemos junto a mi Ferrari 458 Italia Hot Wheels podrán darse cuenta que son exactamente del mismo tamaño otro comparativo más ahora con otros Hot Wheels en este caso el Bone Shaker podrán darse cuenta que son exactamente del mismo tamaño también otro comparativo más y el último creo bueno este es el último bueno este es el último el Volvo XC90 de Matchbox podrán darse cuenta que son exactamente del mismo tamaño tal cual pueden tal cual ustedes pueden ver bueno un comparativo más y este es el último aquí con la Chevrolet Suburban de Policía K9 también de edición Matchbox como el Volvo son exactamente del mismo tamaño también tal cual ustedes pueden apreciar bueno ahora recomendarlo bueno si alguien desea adquirir este auto si a alguien le gusta este auto yo se lo recomiendo a todos y además para todos los que no saben este es mi primer video review sobre un vehículo versión Mayoret la primera vez que reviso a un Mayoret para los que no saben y bueno yo ya les dije la recomendación si alguien quiere este auto se lo recomiendo a todos los fanáticos del rally de los autos de los autos de carrera de todo tipo ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video review más chao que estén todos bien hasta la vista y cami fuera